Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sosa y soy el socio fundador de BPC Group y como siempre para dar valor a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube ahora vamos a ver un tema que está pues en boga desde hace unos años y es que la autoridad no devuelve los impuestos tenemos han llegado al despacho varios casos de empresas que tienen hasta dos años esperando una devolución y les han dado largas largas y largas y no no han podido obtener estas devoluciones y hoy estoy aquí con Óscar Cetina él es director del área fiscal de BPC Group para platicarnos qué es lo que está pasando porque si bien la autoridad está buscando razones para no devolver también es real que el contribuyente o el cliente comete o cometemos errores a la hora de preparar la información para la devolución y de ahí se toma el SAT para no devolver buenas tardes Óscar cómo estás muy bien usted qué tal todo bien todo bien Óscar todo bien oye qué qué es lo que hemos encontrado en las devoluciones porque si hemos tenido hemos trabajado en muchas devoluciones de impuestos muchas devoluciones de IVA sobre todo en los últimos años y qué es lo que hemos estado encontrando Óscar qué me podrías comentar cuando se meten los papeles de trabajo de impuestos los meten de acuerdo a las fichas de trámite que el SAT tiene en su anexo 1 ahí te establece cuáles serían los criterios y la información con la que tendrías que presentar las solicitudes devoluciones sin embargo hay que recordar algo muy importante que la ley te establece algunos requisitos pero en la realidad la autoridad te solicita más información o sea que la autoridad está solicitando información que no está en ley sí es correcto y por ejemplo que hay que tomar en cuenta algunos puntos a considerar es que muchas empresas al realizar la determinación de impuestos por ejemplo en este caso vamos a hablar de la devolución de IVA y cuando se hace la devolución de IVA nosotros tenemos que identificar los ingresos en cada una de las tasas a las cuales se está cobrando y se está pagando tenemos que identificar el folio fiscal el RFC el proveedor el banco cuando son algunos otro tipo de los ingresos es algo muy importante que los tenemos que tener bien identificados a qué corresponde a qué tipo de ingreso fue un tipo de ingreso que corresponde a ingresos que son grabados al 16 al 0 exento o son algunos traspasos entre cuentas o son préstamos se cuentan con los préstamos entonces en algunas ocasiones solamente tienen la contabilidad y con ello determinan los los impuestos pero para la solicitud de devoluciones te piden la determinación de los impuestos donde a cada una de las operaciones bancarias que tú realizaste tienes que identificar qué es lo que es qué operaciones cobranza préstamo un cheque devuelto cualquier tipo de operación y lo que en ocasiones sucede es que lo tienen identificado que es cobranza pero sólo que es cobranza no tienen identificados los folios fiscales si están vigentes y están cancelados lo mismo sucede con los gastos que los gastos tenemos que tener también identificados las tasas no lo que en ocasiones ha ocurrido es que hay algunas personas que quieren solicitar devoluciones pero tienen proveedores que son del 69b entonces esta es una de las razones por las cuales a veces el SAT no les no les está haciendo la devolución entonces ese sería un punto uno de los puntos importantes a considerar que cuando se haga la solicitud de devolución tenemos que revisar que en nuestros proveedores no le estamos pagando a ninguno que está en el listado del 69b esta es una de las razones por las que muchas veces no te devuelven los impuestos y qué podemos hacer si tenemos proveedores en el 69b hay dos cosas el 69b tiene su propio mecanismo mediante el cual tienes que aclarar estas operaciones que son presuntamente inexistentes hay un periodo mediante el cual se tiene que aclarar ante el SAT que si o que esa operación si fue real entonces tú solventas este digamos ante el SAT presentas las pruebas para ver para solventar que esa operación si sucedió con posterioridad si eso realmente sucedió y tú se los compruebas a ellos te van a emitir una resolución en la cual te van a indicar que bueno que ok que efectivamente si dan por válida tu operación entonces cuando tú presentes tu devolución algo importante sería de una vez anexar esta resolución del SAT y en el escrito indicarles que haces que envías la devolución quiere solicitar la devolución de impuestos te anexas una resolución del SAT en la cual tienes a un proveedor por una operación equis en la cual se va a detallar en la resolución del SAT y entonces ya no podrían decirte que no que no te la van a devolver o en su caso si hay empresas o personas que realmente saben que si es una operación inexistente lo que tendrían que hacer es quitarle los efectos fiscales en otras palabras no acreditarse el IVA y de esta manera les van a hacer la la devolución que otro que otras cosas hay que tomar en cuenta cuando se pagan los proveedores puede que pagues IVA que no aplicaba que es lo que puede suceder que tú tengas una devolución de y tú estés haciendo una solicitud de IVA de un millón 500 mil pesos la autoridad al revisarte valida que todo efectivamente está correcto pero verifica que hay un proveedor al que le pagaste IVA y la operación que estabas realizando no grababa IVA supongamos que del millón y medio que estás pidiendo 300 mil pesos era una operación por la cual no estaba grabada el 16% va a dar como resultado que cuando lo solicites la autoridad te lo va a negar te va a decir que que no ese IVA no lo debiste no debiste haber pagado ese IVA es tu problema por haberlo pagado no yo no te lo voy a devolver es correcto y lo que va a hacer es que te van a dar una una devolución parcial oye Oscar y alguna otra más yo sé que hay más porque les digo lo hemos platicado tú y yo lo hemos platicado en el despacho todas estas temas que hemos que hemos encontrado que la experiencia nos ha hecho nos ha hecho ver verdad incluso consultándolo con otras personas hemos descubierto esto las cosas que no están en ley que sin embargo el SAT te está obligando a entregarle para devolverte los impuestos y sé que son como seis o siete cosas hay alguna hay alguna más el origen de los ingresos es algo muy importante si tú digamos que todo lo que tú tienes como depósito el SAT te lo va a considerar como ingresos salvo prueba en contrario entonces algo muy importante es tener el soporte documental y legal en su caso y contratos de todos aquellos depósitos que tienes que no son un ingreso como un préstamo tienes que tener un contrato no en ocasión de capital algo así si en las aportaciones de capital hay que tener las actas de asamblea donde se acuerda que los socios este es un tema también por el cual en ocasiones no te devuelven por ejemplo hoy es que es una aportación de capital sí pero como la compruebas entonces hay que tener soporte documental hay que tener contratos firmados eso es algo muy importante porque a veces no los tienen respecto a al tema en su momento de por ejemplo el repse no que si va hay que tener todo el soporte documental porque te lo van a solicitar que sería las nóminas las declaraciones que tienen que presentar los pagos ins toda la información que está relacionada como si tú tuvieras a tu nómina te la solicitan entonces si es importante tener el soporte documental de todos tus ingresos que tienes en la cuenta bancaria y de todos los retiros bancarios y entonces es muy muy importante tener todo ese soporte y tenerlo a la mano porque si no lo tienes lo que sucede es que te la van a desistir y entonces vas a tardar mucho tiempo esta es otra cosa por la que no les devuelven porque a veces no cuentan con toda la información yo sé que hay más razones y por por cuestiones de tiempo vamos a dar estas tres hay por lo menos seis más digo son por lo menos seis o siete no me acuerdo ahorita verdad pero te parece si hacemos otro vídeo para para explicar las otras cuestiones que hay que tomar en cuenta sí claro con gusto y si nos estás escuchando comenta si te interesa que veamos las otras razones por las cuales el saldo está devolviendo que hay que tomar en cuenta y otras hay otros puntos que hay que tomar en cuenta coméntanos aquí verdad si están interesados en que en que hagamos otro vídeo explicando esas otras razones y para pronto subirlo qué sectores son los que hemos atendido en devoluciones de iva hay algo muy importante que si hay sectores que suelen tener devoluciones de impuestos comúnmente por ejemplo el sector agrícola es un sector que paga iva pero no cubra iva sí entonces cómo podría saber yo si si no no soy un contador pero de qué forma podría decir a muy probablemente yo tendría o podría estar en en posibilidad de solicitar devolución de impuestos si yo cuando emito facturas no cobró iva es muy probable de que pueda solicitar iva de iva a favor y otra cosa muy importante es que cuando una empresa está inyectando capital haciendo aportaciones a la empresa para crecerla que los ingresos que tienes son menores que lo que tú estás gastando es muy probablemente que tengas impuestos a favor entonces a periodos preoperativos si puede ser preoperativos al inicio o en ocasiones las empresas crecen y en algún año se ponen a inyectar dinero a la empresa porque van a comprar maquinaria o algunos activos y entonces necesitan inyectar y resulta que lo que están haciendo es gastar más de lo que realmente les está ingresando ok y como siempre óscar tenemos algún caso de éxito que recuerdes lo tenemos varios pero alguno que quieras comentar si tenemos por ejemplo uno que es una empresa que es del sector agrícola esta empresa sus ingresos eran a tasa cero y pagaba impuestos de iva por los bienes o servicios que tenía entonces lo que se hizo fue hacer las solicitudes de devolución se presentó la información que nos estaban requiriendo al inicio nos devolvieron sin problema no estaban no estábamos teniendo problemas para las devoluciones pero más o menos de cuánto era la devolución completa toda la devolución lo que llevamos al día de hoy son como 10 millones y creo que son como 80 al inicio estuvimos presentando declaraciones no las devolvieron con posibilidad nos empezaron a poner más trabas nosotros empezamos a entregar todo y ya conforme nos van pidiendo más cosas ya de las devoluciones subsecuentes vamos presentando esa información y ya realmente vamos teniendo un mejor avance a su vez nos abrió el SAT una auditoría que tal vez podría estar relacionado por todos los motos que estamos solicitando y realmente no tenemos ningún ningún tema de hecho al momento de hoy no nos han hecho una observación o comentado de las cosas que también debemos hacer antes es revisar la empresa y digo recuerdo de esta empresa y como nosotros hemos sido asesores desde el inicio pues sabemos que es una empresa que está bastante bastante bien llevada y no tiene digo una auditoría no nos asemeña no pasa nada porque está todo el IVA que está ahí pues es IVA real sí pero realmente nosotros el primer paso que hacemos cuando solicitamos la devolución es presentar la información como nos los pide el anexo 1A de la resolución miscelánea y después de ahí nosotros incluso ya conocemos cuáles que es lo que nos van a requerir entonces nosotros ya antes de que nos requieran la información ya lo estamos trabajando porque esto no nos va a dar como resultado que los plazos de devolución disminuya porque si no lo que sucede es enviar la información espera saber que te piden lo trabajas lo entregas te vuelven a pedir realmente nos han hecho como tres o cuatro requerimientos y nos han hecho las devoluciones pues muchas gracias Oscar por por lo que nos por lo que nos comentas si alguien si nos estás oyendo y quieres que te ayudemos con una devolución o con las devoluciones de IVA que tengas aquí en la descripción vamos a dejar todos los enlaces para que nos llames o agendes una cita o agendes una llamada con nosotros y nosotros podamos ayudarte en cualquier tema relacionado con devoluciones de impuesto muchas gracias Oscar gracias por por lo que nos comentas hoy y suscríbete a nuestro canal porque estamos subiendo información de valor información útil que pudiera ayudarte a resolver muchos temas de lo fiscal que hoy cada día se está complicando un poco más pero que nosotros sabemos que con buena preparación lo podemos enfrentar así es que suscríbete a nuestro canal para que te siga llegando este y ponle ahí la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos información información valiosa información de barbota la campanita para que te siga llegando la campanita para que te siga llegando esa